hola amores que tal estáis bienvenidos un día más al canal en el día de hoy me encuentro en estradivarius mirad que os voy a hacer un poquito de novedades pero de la nueva colección porque hay cositas súper chulas y me lo habéis estado pidiendo muchísimo muchísimo así que sin más filación comenzamos bueno amores mirad como estáis viendo en este bercherito de aquí he visto una falda que es larga y tengo que decir que me ha fascinado porque es de símil lino no sé si se aprecia yo creo que sí y la veo súper súper bonita viene con esta pequeña abertura de aquí que es como un circulito que es donde se cierra vale que la podemos hacer más frutida o un poquito más anchita es bastante larga no es midi y es con este estampado de flores que tengo que decir que me gusta mucho porque es muy muy sutil y este color así como rosita palo me gusta mucho el precio este 19,99 y se cierra por aquí por detrás con una cremallera vale y como podéis ver en el maniquí esta otra que es con otro estampado y con el fondo negro vale quedaría tal que así muy muy bonita y luego está la misma en lino no sé si es lino lino o símil lino vale pero mirad qué cosa más bonita preciosa me encanta mirad que yo siempre siempre quiero una falda pero no me atrevo porque digo me quedará bien a mí es que me gusta mucho verlas puesta pero a mí yo no sé y luego están lino en color negro vale mirad qué bonita súper chula y por aquí veo mirad este top de hilo en color blanco con sus tirantes finitos y escote v el precio es de 9,99 vale y luego por aquí mirad este conjunto de dos piezas me ha encantado y lo tenemos en dos colores estaría con la falda como veis en el maniquí vale que me gusta porque tiene con elástico entonces esto la verdad que sienta bastante bien porque hace como un estilo faja sabéis y luego por debajo por los polanditos el precio de la falda es de 15,99 y el top que también me parece súper bonito porque es así con sus manquitas agullonadas es de manga corta y también es de simil lino mirad qué cosa más bonita y el precio es de 15,99 me ha gustado muchísimo y luego está el de color verde que también me parece muy bonito porque es un verde como pistacho el fondo verde pistacho y también lo veo súper súper bonito con sus polanditos por debajo y demás y el top pues más de lo mismo vale mirad qué bonito el top es precioso me gusta mucho y luego veo aquí el mismo top en lino lino de color normal lo que la falda no la veo al igual está pero está agotada pero ahora mismo en este burro no está vale y luego visto estas sandalias en color dorada mirad qué cosas más bonitas son planetas y son como muy ligeritas porque no es que lleve así demasiado demasiadas tiras ni nada y las veo no sé es un dorado muy bonito no sé muy muy delicaditas y el precio aquí está es de 19,99 vale y luego están estas transparentes que también os la quería enseñar porque están las veo por todo por zara por mango por todo está por primar también que mirad el el tacón este así cuadrado anchote el precio es de 29,99 también y luego amores toda esta sección de aquí es de nueva colección mirad qué cosa más bonita todo de lino mirad los conjuntitos súper chulo y este este vestido me ha gustado muchísimo mirad es con toda la parte frontal es como una especie de nido de abeja así que viene con elástico con sus manquitas abullonadas y mirad por debajo con los volantitos y me ha parecido precioso precioso el precio es de 25,99 luego visto este conjunto que viene el top vale que vale 12,99 y luego estaría en el pantalón falda para el pantalón vale qué bonito súper chulo y el precio del pantalón a ver si lo puedo pillar aquí está este 17,99 luego también tendríamos como a conjunto de tres piezas si queremos comprarlo a tres piezas estaría la camisa que sabéis que a mí todo lo que se puede hacer un nudo soy fanática pero el tejido todo me gusta mucho mucho y la camisa el precio es de 19,99 este conjunto por ejemplo está hecho el outfit con unas mallas de estas estilo ciclistas vale unas mallas pues normales y corrientes que el precio por ejemplo de las mallas a ver si os lo puedo decir es de 9,99 vale muy chuli y luego he visto este otro conjunto de dos piezas mirad qué bonito con los pantalones no llegan a ser largos largos del todo son de cinturita alta y también este lino así como negro y beige anchito por debajo el precio es de 19,99 mirad qué cosa más bonita y luego estaría el top en conjunto que sería este de aquí vale un top recto pues que se ve súper elegante y con los tirantitos es verdad que no son regulables pero bueno se ven súper chulos la verdad y el precio este 12,99 vale y luego por aquí veo un súper vestirazo que también me ha gustado muchísimo muchísimo que es este es que tengo que decir que ahora está debajo tiene unas cosas muy bonitas mirad así como estilo romano también de lino vale por la parte de atrás sería tal que así y el precio es de 25 con 99 y luego ya para finalizar toda esta parte también hay tops así de color blanco y negro rectitos vale y luego estaría el de negro y el precio es de 12,99 y más faltas pantalones el otro era de color beige y este es de color negro vale y mirad estos zapatos qué cosa más bonita me ha gustado mucho ahora también como se llevan en todas las tiendas con este taconcito y demás y el precio este ahí lo puedes ver al revés pero se ve 19,99 por aquí mirad siguiendo con la familia de los conjuntos del lino está este mono que me ha parecido precioso mirad qué bonito con este detallito de los botones y esto súper anchito muy fresquito sabes que el lino en verano es muy muy fresquito y se agradece mucho el precio es de 19,99 vale luego he visto estos tops también así como de hilo muy bonitos así de cuello halter con la parte de atrás es así bastante abierto muy bonito y el precio es de 12,99 el top este que es muy bonito mirad la tela qué chula y luego he visto este vestido también de hilo vale pero así como de color teja y beige bastante larguito vale sin manguitas y es muy bonito y el precio este vestido es de 19,99 muy chulo y luego he visto mirad este short este pantalón corto que es también de estos estilo pinza anchitos y pues también miren con sus bolsillos este lino vale de estos así más pues eso de pinza más arregladetes 19,99 que el outfit está con una cazadora vaquera de color blanco y mirad qué bonito que da la cazadora está aquí a ver para deciros el precio no es tanto cazadora vale porque la tela es muy finita puede ser pues para alguna noche de verano pues tranquilamente ay aquí está el precio que no lo veo 25,99 y luego estaría el conjunto del top que le ponen arriba que vendría a ser este aquí que también es de hilo con estos tonos marrones camel teja que quedan súper bonitos y el precio es de 15,99 vale el top súper chulo y quedaría pues tal casi veis muy bonito luego más vestidos este es ah no es un mono es un mono largo qué bonitos mirad con los botoncitos y todo la parte detrás con el lacito queda monísimo y el precio es de 25,99 qué chulo luego esto es un mono es un mono o es un vestido es un mono mirad también de lino muy muy chulo mirad la parte de delante con sus tirantitos y el precio es de 19,99 muy muy bonito y está el mismo en color negro vale y este es un vestido también parecido cosa al mono pero en versión vestido que es súper chulo mirad aquí debajo es cortito muy muy bonito y os tengo que enseñar estas cuñas que son muy yo son preciosas me han encantado mirad qué bonitas sabéis que a mí me encantan las cuñas y encima que tenga la tirant transparente me parece súper original y así en color como un blanquito roto también me parece muy bonito y el precio es de 29,99 qué os parece buenísimo y luego un bolsito por aquí de color negro que este es un maxi bolso porque es un de estos grandes muy chulo y el precio es de 19,99 y luego mirad he visto estos zapatos mirad qué monos si fueran en negro la verdad que al igual serían como más mi estilo pues sabéis que zapatos blancos no me gustan pero la forma así de plataforma y demás la verdad que sí me gusta lo que no veo el precio porque estaba este aquí solo entonces no sé cuánto estará luego he visto estos otros mirad que son como estilo más chancla porque bueno son muy sport no sé si son para la playa o qué pero vamos la tela esta sí porque es impermeable esta tela es impermeable y yo creo que es como para la playa o la piscina el precio es de 19,99 y está en este azul cielo hay ningún otro color más pensaba que sí porque había visto este rosa pero nada ya para finalizar os voy a enseñar el último vestidito así de la familia de lino y de blanco y de todo que me ha parecido muy bonito mirad qué cosa más chula con estas manquitas muy románticas aquí con la cindurita muy ceñida con esto de elástico mirad qué bonito es precioso no sé si es mono o no no es mono pero viene con forro por dentro vale mirad o sea que genial no se transparenta nada de nada pero qué os parece lo veo precioso y el precio es de 29,99 así que pues nada amores creo que voy a dejar el vídeo por el día de hoy espero que os haya gustado muchísimo y que nada espero que me seguís por las redes sociales que lo tenéis siempre en la cartita de descripción y que nada que hasta entonces os mando como siempre mil besos chau amores os quiero chau